Håll Sostener Inbjudan Inbjudan Invitación Beställnings Personalizado Beställnings Personalizado Skog Bosque Skog Bosque Flyg Vuelo Flyg Vuelo Sitplatz Asiento Sitplatz Asiento Capitän 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 Fördöjning Fördöjning Retrasar Fördöjning Retrasar Fästa Sujetar Fästa Sujetar Ton Torre 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 Hall 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 Sostener Inbjudan 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 Invitación Beställnings 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 Tusven Skog 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 Bosque Flyg 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 Vuelo Sittplats Sittplats Asiento Kapten Kapten Capitan Fördröjning Fördröjning Retrasar Fästa Fästa Sujetar Ton Torre Håll Sostener Håll Sostener Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Bestellnings Personalizado Bestellnings Personalizado Skog Bosque Fly Flyg Vuelo Flyg Vuelo Sitplats Asiento Sitplats Asiento Asiento Capitän 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 Fördröjning Retrasar Fördröjning Retrasar Retrasar Sujetar Sujetar Fästa Sujetar Ton Torre Torre Långt Lejos Långt Lejos Avvika Salir Avvika Salir Artikel It Artikel It Önskar Deseo Önskar Deseo Port Portón Port Portón Utomlands En el extranjero Utomlands En el extranjero Flygplan Avión Flygplan Avión Styrelse Tablero Styrelse Tablero Bundan Unido Bundan Unido Statue Estatua Statue Estatua Långt 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 Lejos Avvika Avvika Salir Artikel 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 It Önskar Önskar Deseo Port Port Portón Utomlands 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 En el extranjero Flygplan Flygplan Avión Styrelse Styrelse Tablero Tablero Bundan 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 Unido Statue Statue Estatua Långt Estatua Långt Estatua Constatua Estatua El extranjero En het El extranjero Oved deseo önskar deseo port portón port portón utomlands en el extranjero utomlands en el extranjero en el extranjero avión 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 styrense tablero styrense tablero bonden unido bonden unido statu estatua staty estatua kryddad picante kryddad picante utlänning extranjero utlänning extranjero frihet libertad frihet libertad distans distancia distans distancia begere constructor begere constructor senka deprimir senka deprimir ingenstans en ninguna parte en ninguna parte ingenstans en ninguna parte spara salvar spara salvar bälte cinturón bälte cinturón skräp basura skräp basura kryddad kryddad picante utlänning utlänning extranjero frihet frihet libertad libertad distans 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 distancia distancia byggere byggere construktor senka 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 deprimir deprimir ingenstans ingenstans en ninguna parte spara 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 salvar bälte bälte cinturón skräp 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 libertad 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 distans 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 distancia byggere construktor byggere construktor senka deprimir 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 ingenstans en ninguna parte ingenstans en ninguna parte en ninguna parte spara salvar spara salvar bälte bälte cinturón bälte cinturón skräp basura skräp basura återvinna reciklar återvinna reciklar fras frase fras frase badrum baño badrum baño låna prestar låna prestar ledare lider ledare lider istället en lugar istället en lugar procent por ciento procent por ciento borsta cepillo borsta cepillo snarare 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 más bien landa tierra landa tierra återvinna återvinna reciklar lo en vi 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 Léare. Líder. Istället. Istället. En lugar. Procent. Procent. Por ciento. Borsta. Borsta. Cepillo. Snarare. Snarare. Más bien. Landa. Landa. Tierra. Otervinna. Reciclar. Otervinna. Reciclar. Fras. Frase. Fras. Frase. Badrum. Baño. Badrum. Baño. Lóna. Prestar. Lóna. Prestar. Léare. Líder. Léare. Léare. Istället. En lugar. Istället. En lugar. Procent. Por ciento. Procent. Por ciento. Borsta. Cepillo. Cepillo. Borsta. Cepillo. Snarare. Más bien. Snarare. Más bien. Landa. Tierra. Landa. Tierra. Estra. Estra. Oriental. Estra. Oriental. Herre. Hidalgo. Herre. Hidalgo. Behaglig. Agradable. Behaglig. Agradable. Flygbolag. Aerolinea. Flygbolag. Aerolinea. Till fälligdav. Debido. Till fälligdav. Debido. Kron. Grifo. Kron. Grifo. Förvänta. Esperar. Förvänta. Esperar. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Imponerande. Impresionante. Imponerande. Impresionante. Kost. Costa. Kost. Kosta. Östra. Östra. ORIENTAL. Herre. Herre. Hidalgo. Behaglig. Behaglig. Agradable. Flygbolag. Flygbolag. Aerolinea. Aerolinea. Till fälligdav. Till fälligdav. Debido. Kron. Kron. Grifo. Förvänta. Förvänta. Esperar. Enorm. Enorm. Enorme. Imponerande. Imponerande. Impresionante. Kost. Kost. Costa. Östra. Oriental. Östra. Oriental. Herre. Hidalgo. Herre. Hidalgo. Behaaglig. Agradable. Behaaglig. Agradable. Flygbolag. Aerolinea. Flygbolag. Aerolinea. Till fälligdav. Debido. Till fälligdav. Debido. Crån. Grifo. Crån. Grifo. Förvänta. Esperar. Förvänta. Esperar. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Imponerande. Impresionante. Imponerande. Impresionante. Kost. 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 Kosta. Varken. Ninguno. Varken. Ninguno. Gräs. Hierba. Gräs. Hierba. Hav. Océano. Hav. Océano. Får. Oveja. Får. Oveja. Calendar. Calendar. Calendario. Calendar. Calendar. Calendario. Gud. Dios. Gud. Dios. Otteranvändning. Reutilizar. Otteranvändning. Reutilizar. Undra. Preguntarse. Undra. Preguntarse. Fel. Culpa. Fel. Culpa. Vänskap. Amistad. Vänskap. Amistad. Varken. Varken. Ninguno. Gräs. Gräs. Hierba. Hav. Hav. Océano. For. Får. Oveja. Kalender. Kalender. Kalendario. Gud. Gud. Dios. Återanvändning. Återanvändning. Reutilizar. Undra. Undra. Preguntarse. Fel. Fel. Culpa. Vänskap. 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 Amistad. Varken. Ninguno. Varken. Ninguno. Gräs. Hierba. Hierba. Gräs. Hierba. Hav. Océano. Hav. Océano. Får. Oveja. Får. Oveja. Kalender. Kalender. Kalendario. Kalendario. Gud. Dios. Gud. Dios. Återanvändning. Reutilizar. Återanvändning. Reutilizar. Undra. Undra. Preguntarse. Undra. Preguntarse. Fel. Culpa. Fel. Culpa. Vänskap. Amistad. Vänskap. Amistad. Gova. Regalo. Regalo. Gova. Regalo. Anstrengning. Esfuerzo. Anstrengning. Esfuerzo. Erlighet. Honestidad. Erlighet. Honestidad. Skat. Tesoro. Skat. Tesoro. Tesoro. Problem. Problem. Problema. Erliga. Honesto. Erliga. Honesto. Blåsa. Soplo. Blåsa. Soplo. Slå. Golpe. Slå. Golpe. Själ. Alma. Själ. Alma. Upprörd. Trastornado. Upprörd. Trastornado. Gova. Gova. Regalo. Anstrengning. Anstrengning. Esfuerzo. Erlighet. Erlighet. Honestidad. Skat. 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 Tesoro. Problem. 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 Problema. Erliga. Erliga. Honesto. Blåsa. Blåsa. Soplo. Slå. 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 Golpe. Själ. 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 Upprörd. Upprörd. Trastornado. Gova. Regalo. Gova. Regalo. Anstrengning. Esfuerzo. Anstrengning. Esfuerzo. Erlighet. Honestidad. Erlighet. Honestidad. Skat. Tesoro. Skat. Tesoro. Problem. 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 Erliga. Honesto. Ernesto. Honesto. Blåsa. Blåsa. Soplo. Slå. Golpe. Slå. Golpe. Själ. Alma. Själ. Alma. Upprörd. Trastornado. Upprörd. Trastornado. Förlåta. Perdonar. Förlåta. Perdonar. Hjärta. Corazón. Hjärta. Corazón. Materia. Importar. Materia. Importar. Otrolig. Increíble. Otrolig. Increíble. Mänsklig. Humano. Mänsklig. Humano. Område. Zona. Område. Zona. Öslig. Solitario. Solitario. Öslig. Solitario. Resultat. Resultado. Resultat. Resultado. Fylla. Llenar. Fylla. Llenar. Tysnad. Silencio. Silencio. Tystnad. Silencio. Förlåta. Förlåta. Perdonar. Hjärta. Hjärta. Corazón. Materia. Materia. Importar. Otrolig. Otrolig. Increíble. Mänsklig. Mänsklig. Humano. Område. Område. Zona. Öslig. Öslig. Solitario. Resultat. Resultat. Resultado. Fylla. Fylla. Llenar. Tystnad. Tystnad. Silencio. Förlåta. Perdonar. Förlåta. Perdonar. Hjärta. Corazón. Hjärta. Corazón. Materia. Importar. Materia. Importar. Utrolig. Increíble. Utrolig. Increíble. Mänsklig. Humano. Mänsklig. Humano. Område. Zona. Område. Zona. Öslig. Solitario. Öslig. Solitario. Resultat. Resultado. Resultat. Resultado. Resultado. Fylla. אר. trusted. ltf. Ej銭ar. Funnis. Fylar. Fulla. Llenar. 都isna. 安. precisnade. Süencio. Tysna. Dul settle. Tysnaad. 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 Exultado. Tysnaad. Silencio. idioma pacer suponer hermoso hermoso fértil por lo tanto semestern vacaciones organización organización dal valle typ tipo sprók idioma beta pacer anta anta suponer stil hermoso verd verd fértil por lo tanto por lo tanto semestern semestern vacaciones organización 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 typo typ typ typo sprók idioma sprók idioma hermoso 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 fértil híd fértil fértil sértil sértil organización und gerir hela todo hoppa saltar saltar räkna contar räkna contar burk tarro förhindra evitar förhindra evitar spegel espejo tåg entrenar tåg entrenar halv mitad halv mitad krig guerra krig guerra ont ont gerir hela hela todo hoppa hoppa saltar räkna räkna contar burk 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 tarro förhindra 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 evitar spegel spegel espejo tåg 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 entrenar halv 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 mitad krig 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 guerra ont gerir ont gerir hela 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 todo hoppa saltar hoppa saltar räkna contar contar räkna contar burk tarro burk tarro förhindra evitar förhindra evitar ingå förhindra kommer inkman hante krig ¡Krig! ¡Gerra! ¡Krig! ¡Gerra! ¡Fjärdedel! ¡Trimestre! ¡Fjärdedel! ¡Trimestre! ¡Slutet! ¡Fin! ¡Slutet! ¡Fin! ¡Behandla! ¡Tratar! ¡Behandla! ¡Tratar! ¡Tro! ¡Creer! ¡Tro! ¡Creer! ¡Spöke! ¡Fantasma! ¡Spöke! ¡Fantasma! ¡Lura! ¡Truco! ¡Lura! ¡Truco! ¡Förda! ¡Cosecha! ¡Förda! ¡Cosecha! ¡Fyr! ¡Fyra! ¡Celebrar! ¡Fyra! ¡Celebrar! ¡Eftersom! ¡Ya que! ¡Eftersom! ¡Ya que! ¡Stil! ¡Estilo! ¡Stil! ¡Estilo! ¡Fjärdedel! ¡Fjärdedel! ¡Trimestre! ¡Trimestre! ¡Slutet! ¡Slutet! ¡Fjärdedel! ¡Behandla! ¡Behandla! ¡Tratar! ¡Tro! 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 ¡Créer! ¡Spöke! ¡Spöke! ¡Fantasma! ¡Lura! ¡Lura! ¡Truco! ¡Förda! ¡Förda! ¡Cosecha! ¡Fira! ¡Fira! ¡Celebrar! ¡Eftersom! ¡Eftersom! ¡Ya que! ¡Stil! ¡Stil! ¡Estilo! ¡Fjärdedel! ¡Trimestre! ¡Fjärdedel! ¡Trimestre! ¡Slutet! ¡Fin! ¡Slutet! ¡Fin! ¡Behandla! ¡Tratar! ¡Behandla! ¡Tratar! ¡Tro! ¡Créer! ¡Trú! ¡Créer! ¡Spöke! ¡Fantasma! ¡Spöke! ¡Fantasma! ¡Lura! ¡Truco! ¡Lura! ¡Truco! ¡Förda! ¡Cosecha! ¡Skörda! ¡Cosecha! ¡Fyra! ¡Celebrar! ¡Fyra! ¡Celebrar! ¡Eftersom! ¡Ya que! ¡Eftersom! ¡Ya que! ¡Estil! ¡Estil! ¡Estilo! ¡Estilo! ¡Eterื่illo! ¡Tradicional! 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 ¡Tilvext! ¡Crecimiento! ¡Tilvext! ¡Crecimiento! ¡Bi! Orar B Orar Vestra Occidental Vestra Occidental Börja Empezar Börja Empezar Översvämning Inundar Översvämning Inundar Katastrof Desastre Katastrof Desastre Jordbävning Terremoto Jordbävning Terremoto Vind Viento 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 Fortfarande Todavía Fortfarande Todavía Tradicional 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 Tillväxt 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 Crecimiento B B Orar Vestra 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 Occidental Börja Börja Empezar Översvämning 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 Inundar Katastrof 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 Desastre Jordbävning 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 Terremoto Viento Todavía Tradicional Tradicional Tillväxt Crecimiento Tillväxt Crecimiento Be Orar Be Orar Vestra Occidental Vestra Occidental Börja Empezar Börja Empezar Översvämning Inundar Översvämning Inundar Katastrof Desastre Katastrof Desastre Ljordbävning Terremoto Ljordbävning Terremoto Vind Viento 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 Fortfarande Todavía Fortfarande Todavía Osca Osca Ceniza Osca Ceniza Förstöra Destruir Förstöra Destruir Få ett utbrott Estallar Få ett utbrott Estallar Middag Middag Cena Middag Cena Inuti Dentro Inuti Dentro Begrava Begrava Enterrar Begrava Enterrar Bortset från Excepto Bortset från Excepto Batteri 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 Batteria Väljörenhet Caridad Väljörenhet Caridad Komplett Komplettar Komplett Komplettar Osca Osca Ceniza Förstöra Förstöra Destruir Få ett utbrott Få ett utbrott Estallar Middag Middag Cena Inuti Inuti Dentro Begrava Begrava Enterrar Bortset från Bortset från Excepto Batteri 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 Batteria Väljörenhet 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 Caridad Komplett 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 Komplettar Osca Ceniza Ceniza Osca Ceniza Ceniza Förstöra Destruir Förstöra Destruir Få ett utbrott Estallar Få ett utbrott Estallar Meddag Middag Cena Middag Cena Cena Inuti Dentro Inuti Dentro Begrava 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 Enterrar Begrava Enterrar Bortset från Excepto Bortset från Excepto Batteri Batteria 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 Väljörenhet Caridad Väljörenhet Caridad Komplett 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 Framtida Futuro Framtida Futuro Trött Camsado Trött Camsado Cör Conducir Cör Conducir Känsla Sentido Sentido Fart Velocidad Fart Velocidad Tryck Empujar Tryck Empujar Kontrollera Comprobar Kontrollera Comprobar Kosta 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 Vinge Hala Vinge Hala Systemet Sistema Systemet Sistema Sistema Framtida 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 Futuro Futuro Trött 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 Camsado Cör 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 Conducir Känsla Känsla Sentido Sentido Fort 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 Velocidad Truc 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 Empujar Kontrollera 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 Comprobar Kosta 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 Vinge 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 Hala Systemet 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 Sistema Framtida Futuro Framtida Futuro Futuro Trött Cansado Cansado Cör Conducir Cör Conducir Känsla Sentido Sentido Fat Velocidad Fart Velocidad Tryck Empujar Tryck Empujar Controllera Comprobar Controllera Comprobar Costa Kosto Kosta Kosto Vinge Hala Vinge Hala Systemet Systema Systemet Systema Betala Paga Betala Paga Orhundrade Siglo Orhundrade Siglo Spela teater Acto Acto Spela teater Acto Värd Mundo Värd Mundo Bita Mordedura 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 Hacer Hacer Bland Entre Bland Entre Gammal Gammal Antiguo Gammal Antiguo Maskin Máquina 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 Medida Mäta Medida Mäta Betala 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 Paga Paga Århundrade Århundrade Siglo Spela teater Spela teater Acto Värd Värd Mundo Bita 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 Mordedura Mordedura Llora 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 Hacer Bland 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 Entre Gammal 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 Antiguo Antiguo Maskin 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 Máquina Mäta 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 Medida Betala Paga Betala Paga Betala Århundrade Århundrade Siglo Århundrade Siglo Spela teater Acto Spela teater Acto Värd Mundo Värd Mundo Vita Vita Mordedura Vita Mordedura Vita Hacer Hacer Bland Entre Bland Entre Gamal Antiguo Gamal Antiguo Maschin Máquina Maschin Máquina Mäta Medida Mäta Medida Mysterion Mysterio Mysterion Mysterio Enkel Sencillo Enkel Sencillo Gräv Tumba Gräv Gräv Tumba Verktyg Herramienta Verktyg Herramienta Värdefulla Valioso Värdefulla Valioso Tej Värdefullo Tegel 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 Ladrillo Tegel Tegel Ladrillo Tráfico Truc Prensa Truc Prensa Breven Amigo por correspondencia Breven Amigo por correspondencia Mysterion Mysterio Mysterio Enkel Enkel Sencillo Gräv Gräv Tumba Verktyg Verktyg Herramienta Värdefulla Värdefulla Valioso Tegel 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 Gráfico Truc Tráfico Tegel Tegel Prensa Vem Tegel Vem Tegel Amigo por correspondencia. Mysterion. Misterio. Mysterion. Misterio. Enkel. Sencillo. Enkel. Sencillo. Gran. Tumba. Gran. Tumba. Verktyg. Herramienta. Verktyg. Herramienta. Värdefulla. Valioso. Värdefulla. Valioso. Tegel. Ladrillo. Tegel. Ladrillo. Kejsare. Emperador. Kejsare. Emperador. Trafic. Tráfico. Trafic. Tráfico. Truc. Prensa. Prensa. Truc. Prensa. Breven. Amigo por correspondencia. Breven. Amigo por correspondencia. Efteslépning. Retraso. Retraso. Efteslépning. Retraso. Mot. Hacia. Mot. Hacia. Ytre. Exterior. Ytre. Exterior. Flugplatz. Aeropuerto. Flugplatz. Aeropuerto. Bona. Pavimentar. Bona. Pavimentar. Alborlig. Serio. Alborlig. Serio. Hälsa. Saludar. Hälsa. Saludar. Öka. Incrementar. Öka. Incrementar. En. Todavía. En. Todavía. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Efteslépning. Efteslépning. Retraso. Retraso. Mut. Hacia. Ytre. Ytre. Exterior. Flugplatz. Flugplatz. Aeropuerto. Bona. Bona. Pavimentar. Alborlig. Alborlig. Serio. Hälsa. Hälsa. Saludar. Öka. Öka. Incrementar. En. En. Todavía. Dyr. Dyr. Costoso. Efteslépning. Retraso. Efteslépning. Retraso. Mot. Hacia. Mot. Hacia. Ytre. Exterior. Ytre. Exterior. Flugplatz. Flugplatz. Aeropuerto. Flugplatz. Aeropuerto. Bona. Pavimentar. Bona. Pavimentar. Alborlig. Serio. Alborlig. Serio. Alborlig. Hälsa. Hälsa. Saludar. Saludar. Hälsa. Saludar. Öka. Incrementar. Öka. Incrementar. En. Todavía. En. Todavía. Dyr. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Fallar. Kultur. Cultura. Kultur. Cultura. En. 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 Solitario. En. Solitario. Själa. Robar. Själa. Robar. Kyckling. Pollo. Kyckling. Pollo. Perfecto Darse cuenta de Antingen Ya sea Fasten A pesar de que Fasten A pesar de que Arm Brazo Arm Brazo Misslyckas Misslyckas Fallar Kultur Kultur Cultura Ensam Ensam Solitario Själa Själa Robar Kyckling Kyckling Pollo Perfect Perfect Perfecto Inse Inse Ya sea Ya sea Fastan 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 A pesar de que Arm Arm Ense 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 solitario ensam solitario själa robar själa robar kyckling pollo kyckling pollo perfect perfecto perfecto inse darse cuenta de inse darse cuenta de antingen ya sea antingen ya sea fasten a pesar de que fastan a pesar de que arm brazo arm brazo tränare entrenador tränare entrenador riktning dirección riktning dirección drift operación drift polo 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 kraft poder kraft poder ruta 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 serie serie tappar tappar bort perder tappar bort perder föreslå sugerir föreslå sugerir kaka galleta kaka galleta tränare 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 entrenador riktning riktning dirección drift drift operación pol pol polo polo kraft 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 poder ruta 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 serie 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 tappar bort tappar tappar bort perder föreslå föreslå sugerir kaka kaka galleta tränare entrenador tränare entrenador riktning dirección riktning dirección dirección drift operación drift operación pol 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 polo kraft poder kraft poder ruta 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 serie 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 kraft der stor m pen ord kung krak Galleta Glad Diamant Tindra Tindra Trumma Tambor Verkligt Verdaderamente Reunion Separate 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 Skillnad Diferencia Skillnad Diferencia Handicappade Minusvalido Minusvalido Erövra Conquistar Erövra Conquistar Glad 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 Alegre Diamant 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 Diamante Tindra Tindra Centellero Centellero Trumma 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 Tambor Verkligt 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 Reunion Reunion Separate 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 Handicap 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 Minusvalido Erövra 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 Conquistar Glad Glad Alegre Glad Alegre Alegre Diamant Diamante 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 Tindra Centellero Tindra Centellero Centellero Trumma Trumma Tambor Trumma Tambor Verkligt Verdaderamente Verkligt Verkligt Verdaderamente Återförening Reunion Återförening Reunion Separate separat separar separat separar skillnad diferencia skillnad diferencia Handicapade minusvalido Handicapade minusvalido Erövra conquistar Erövra conquistar Dopp Inmersión Dopp Inmersión Elskad Amado Elskad Amado Ful Feo Feo Heist Caballo Heist Caballo Tecnologi Tecnologia Tecnologi Tecnologia Lonsam Lento Lento Ductig Intelligente Ductig Intelligente Bred Amplio Bred Amplio Telefon Telefono Telefon Telefono Cerebro 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 Dopp Dopp Inmersión Elskad Elskad Amado Ful Ful Feo Feo Heist Heist Caballo Tecnologi 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 Lonsam Lonsam Lento Ductig 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 Intelligente Bred 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 Amplio Amplio Telefon Telefon Telefono Hjärna Hjärna Cerebro Dopp Inmersión Dopp Inmersión Älskad Älskad Hamado Älskad Hamado Ful Feo Ful Feo Häst Caballo Häst Caballo Tecnologi 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 Bred Amplio Bred Amplio Telefon Telefono Telefón Telefono Hjärna Cerebro Hjärna Cerebro Kort Corto Kort Korto Utbyta Intercambiar Utbyta Intercambiar Knappast Apenas Knappast Apenas Leda Dirigir Leda Dirigir Tillåta Permitir Tillåta Permitir Músiker Músico Músiker Músico Utföra Realizar Utföra Realizar Vägra Desperdicios Vägra Desperdicios Vård Vård Cuidado Vård Cuidado Oberoende Independencia Oberoende Independencia Kort 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 Korto Korto Utbyta Utbyta Intercambiar Knappast 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 Apenas Leda Leda Dirigir Tillåta 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 Permitir Músiker Músiker Músico Utföra Utföra Realizar Vägra Vägra Desperdicios Vård Vård Cuidado Oberoende Oberoende Independencia Independencia Kort Korto 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 Utbyta Intercambiar 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 Knappast Apenas Knappast Apenas Leda Dirigir Leda Dirigir Tillóta Permitir Tillóta Permitir Musiker Musico Musiker Musico Utföra Realizar Utföra Realizar Vägra Desperdicios Vägra Desperdicios Vård Cuidado Vård Cuidado Oberoende Independencia Oberoende Independencia Bli Volverse Bli Volverse Tävling Concurso Concurso Tävling Concurso Gemenskap Compañerismo Gemenskap Compañerismo Röst Röst Voz Röst Voz Skamsen Avergonzado Skamsen Avergonzado Folkmassan Multitud Folkmassan Multitud Minos Minos Menos Minos Menos Menos Advokat Advokat Abogado Advokat Abogado Tung Pesado Pesado Tung Pesado Comunicación 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 Bli Bli Volverse Tävling 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 Concurso Gemenskap 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 Compañerismo Röst Röst Voz Skamsen Skamsen Avergonzado Volkmassan Volkmassan Multitud Minos Minos Menos Advokat Advokat Abogado Tung 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 Pesado Comunicación 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 Bli Volverse Bli Volverse Tävling Tävling Concurso Tävling Concurso Gemenskap Compañerismo Gemenskap Compañerismo Röst Röst Voz Röst Voz Skamsen Avergonzado Skamsen Avergonzado Folkmassan Multitud Folkmassan Multitud Minos 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 Advokat Abogado Advokat Abogado Tung Pesado Pesado Tung Pesado Comunicación 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 Hemsida Sitio Web Hemsida Sitio Web Comunic 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 Teatro. Försvinna. Desaparecer. Försvinna. Desaparecer. Mening. Frase. Mening. Frase. Móla. Pintar. Móla. Pintar. Kontor. Oficina. Kontor. Oficina. Få. Pocos. Få. Pocos. Hemsida. Hemsida. Sitio web. Komisk. Komisk. Comic. Barbar. Barbar. Portatil. Miljón. 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 Teater. Teater. Teatro. Försvinna. Försvinna. Desaparecer. Desaparecer. Mening. Mening. Frase. Móla. Móla. Pintar. Kontor. Kontor. Oficina. Oficina. Få. Få. Pocos. Hemsida. Sitio web. Hemsida. Sitio web. Komisk. 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 Bárbar. Portatil. Bárbar. Portatil. Miljón. Milljón. Miljón. Miljón. Milljón. Teater. Teatro. 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 Försvinna. Desaparecer. Försvinna. Desaparecer. Mening. Frase. Mening. Frase. Frase. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Contor. Oficina. Contor. Oficina. Få. Pocos. Få. Pocos. Víkort. Tarjeta postal. Víkort. Tarjeta postal. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Smotzi. Sucio. Smotzi. Sucio. Se. Ver. Se. Ver. Brun. Marrón. Marrón. Brun. Marrón. Medan. Mientras. Medan. Mientras. Pema. Lápiz. Pema. Lápiz. Róraza. Róraza. Movimiento. Róraza. Movimiento. Ficción. 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 Fet. Gordo. Fet. Gordo. Víkort. Víkort. Tarjeta postal. Erfarenhet. Erfarenhet. Experiencia. Smotzi. Smotzi. Sucio. Se. Se. Ver. Brun. Brun. Marrón. Medan. Medan. Mientras. Pema. Pema. Lápiz. Róraza. Róraza. Movimiento. Ficción. 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 Fet. Fet. Gordo. Víkort. Tarjeta postal. Víkort. Tarjeta postal. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Smotzi. Sucio. Smotzi. Sucio. Se. Ver. Ver. Se. Ver. Brun. Marrón. Brun. Marrón. Medan. Mientras. Medan. Mientras. Pema. Lápiz. Lápiz. Pema. Lápiz. Róraza. Movimiento. Róraza. Movimiento. Ficción. 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 Fet. Gordo. Fet. Gordo. Cuvér. Sobre. Cuvér. Sobre. Vélja. Escoger. Vélja. Escoger. Tidskrift. Tidskrift. Revista. Tidskrift. Revista. Cykel. Cyclo. 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 Bibliotec. Biblioteca. Bibliotec. Biblioteca. Stiga. Stiga. Subir. Stiga. Subir. Orsak. Por qué. Orsak. Por qué. Moln. Nube. Moln. Nube. Nuvarande. Corriente. Nuvarande. Corriente. Südlig. Del sur. Südlig. Del sur. Cuvert. Cuvert. Sobre. Vélja. Vélja. Escoger. Tidskrift. Tidskrift. Revista. Cykel. Cykel. Cyclo. Bibliotec. Bibliotec. Biblioteca. Stiga. 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 Subir. Orsak. Orsak. Por qué. Moln. Moln. Nube. Nuvarande. 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 Corriente. Corriente. Südlig. 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 Del sur. Cuvert. Sobre. Cuvert. Sobre. Vélja. Eskoger. Eskoger. Vélja. Eskoger. Tidskrift. Revista. Tidskrift. Revista. Cykel. Cyclo. 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 Bibliotec. Bibliotec. Biblioteca. Bibliotec. Biblioteca. Stiga. Subir. Stiga. Subir. Orsak. Por qué. Orsak. Por qué. Por qué. Moln. Nube. Moln. Nube. Nuvarande. Corriente. Nuvarande. Corriente. Sydlig. Del sur. Sydlig. Del sur. Tal. Habla. Tal. Habla. Chut. Aullido. Chut. Aullido. Aveni. Avenida. Aveni. Avenida. Nacional. 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 Objekt. Objeto. 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 Klasisk. Klasico. Klasisk. Klasico. Stilla. Pacífico. Stilla. Pacífico. Utnämning. Cita. Cita. Utnämning. Cita. Jod. Suelo. Jod. Suelo. Särskild. Especial. Särskild. Especial. Tal. Tal. Habla. Chut. Chut. Aullido. Aveni. Aveni. Avenida. Nationel. Nationel. Objeto. Objeto. Klasisk. Klasisk. Clásico. Stilla. Stilla. Pacífico. Utnämning. Utnämning. Cita. Jod. Jod. Suelo. Särskild. Särskild. Especial. Tal. Habla. Tal. Habla. Chut. Aullido. Chut. Aullido. Aveni. Avenida. Aveni. Avenida. Nacionel. Nacional. 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 Objekt. Objeto. Objekt. Objeto. Klasisk. Clásico. Klasisk. Clásico. 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 Especial. Särskild. Especial. Medel. Promedio. Medel. Promedio. Temperatur. Temperatura. Temperatur. Temperatura. Förorena. Contaminar. Förorena. Contaminar. Rapportera. Informe. Rapportera. Informe. Is. Hielo. Is. Hielo. Smelta. Derretir. Smelta. Derretir. Snab. Rápido. Snab. Rápido. Regn. Lluvia. Regn. Lluvia. Nedan. Abajo. Nedan. Abajo. Branna. Kemar. Branna. Kemar. Medel. Medel. Promedio. Temperatur. Temperatur. Temperatura. Förorena. Förorena. Contaminar. Rapportera. Rapportera. Informe. Is. Is. Hielo. Smelta. Smelta. Derretir. Snab. Snab. Rápido. Regn. Regn. Lluvia. Nedan. Nedan. Abajo. Branna. 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 Kemar. Medel. Promedio. Medel. Promedio. Temperatur. Temperatura. Temperatur. Temperatura. Förorena. Contaminar. Förorena. Contaminar. Rapportera. Rapportera. Informe. Is. Gelo. Is. Gelo. Smelta. Derretir. Smelta. Derretir. Snab. Rápido. Snab. Rápido. Regn. Lluvia. Regn. Lluvia. Nedan. Abajo. Nedan. Abajo. Branna. Kemar. Branna. Kemar. Klimat. Klima. Klimat. Klima. Efect. Efecto. 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 Niveau. 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 Producera. 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 Produce. Log. Bajo. Log. Bajo. Svor. Difícil. Svor. Difícil. Lengs. A lo largo. Lengs. A lo largo. Plånbok. Billetera. Plånbok. Billetera. Streik. Huelga. Streik. Huelga. Besluta. 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 Decidir. Decidir. Klimat. Klimat. Klima. Efect. Efect. Efecto. Niveau. 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 Producera. Producera. Produce. Log. Log. Bajo. Svor. 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 Difícil. Längs. Längs. A lo largo. Plånbok. Plånbok. Billetera. Streik. Streik. Huelga. Besluta. 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 Decidir. Klimat. Klima. Klimat. Klima. Efect. Efecto. Efect. Efecto. Niveau. 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 Producera. Produce. Producera. Produce. Log. Bajo. Log. Bajo. Svor. Difícil. Svor. Difícil. Längs. A lo largo. Längs. A lo largo. Plånbok. Billetera. Plånbok. Billetera. Stryk. 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 Huelga. Besluta. Decidir. Besluta. Decidir. Kurs. 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 Båte. Båt. Båte. Sovande. Dormido. Sovande. Dormido. På. Sobre. På. Sobre. Trä. De madera. Trä. De madera. Sjunka. Lavabo. Sjunka. Lavabo. Dyka. Bucear. Dyka. Bucear. Silver. Plata. Silver. Plata. Glas. Vaso. 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 Energi. Energia. Energi. Energia. Kurs. Kurs. Kurso. Båt. Båt. Båte. Sovande. Sovande. Dormido. På. På. Sobre. Trä. Trä. De madera. Sjunka. Sjunka. Lavabo. Lavabo. Dyka. Dyka. Bucear. Silver. Silver. Plata. Glas. Glas. Vaso. Vaso. Energi. 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 Kurs. Curso. Kurs. Curso. Båt. Bote. Båt. Sovante Sovante Dormido Sobre Tré De madera Sjunka Lavabo Sjunka Lavabo Dyka Bucear Dyka Bucear Silver Plata Silver Plata Glas Vaso Glas Vaso Energi Energia Energi Energia Fläkt Ventilador Fläkt Ventilador Källa Fuente Fuente Källa Fuente F Hada F Hada Berättelse Cuento Berättelse Cuento Ägare Propietario Propietario Ägare Propietario Tur Suerte Tur Suerte Rad Fila Rad Fila Svartsjuka Celos Celos Svartsjuka Celos Nor Norte Nor Norte Grå Gris Grå Gris Fläkt Fläkt Ventilador Ventilador Källa Källa Fuente F F Hada Berättelse Berättelse Cuento Cuento Ägare 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 Propietario Tur 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 Suerte Rad 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 Fila Svartsjuka 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 Celos Nor 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 Norte Grå Grå Gris Fläkt Ventilador Fläkt Ventilador Källa Fuente Källa Fuente F Hada F Hada Berättelse Cuento Berättelse Cuento Ägare Ägare Propietario Ägare Propietario Tur Suerte Tur Suerte Rad Fila Rad Fila Svartsjuka Svartsjuka Faktivo Contanter Efectivo Kedja Cadena Kedja Cadena Olycka Accidente Accidente Olycka Accidente Lämna tillbaka Regreso Lämna tillbaka Regreso Fuska Engañar Fuska Engañar Domstol Domstol Korte Domstol Korte Sinne Mente Sinne Mente Upptäck Descubrir Descubrir Upptäck Descubrir Förklara Explique Förklara Explique Vetenskaplig Científico Vetenskaplig Científico Contanter Contanter Efectivo Kedja Kedja Cadena Olycka Olycka Accidente Lämna tillbaka Lämna tillbaka Regreso Fuska 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 Engañar Domstol 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 Korte Sinne 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 Mente Upptäck 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 Descubrir Descubrir Förklara 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 Explique Vetenskaplig 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 Científico Contanter 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 Efectivo Efectivo Contanter Efectivo Kedja Cadena 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 Kedja Cadena Fuska 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 Engañar Descubrir Enda Enda Mål Propósito Enda Mål Propósito Någonstans Algún Algún Någonstans Algún Lado Svan Cisne Svan Cisne Våt Mojado Våt Mojado Tjuv Ladrón Tjuv Ladrón Bedöma Juez Bedöma Juez Synd Lastima Synd Lastima Baka Hornear Baka Hornear Färsk Fresco Färsk Fresco Experimenter 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 Enda Enda Mål Enda Mål Propósito Någonstans 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 Algún Lado Svan 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 Cisne Cisne Våt 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 Mojado Tjuv 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 Ladrón Bedöma Bedöma Juez Juez Synd Synd Lástima Baka Baka Hornear Färsk Färsk Fresco Experimenter 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 Enda Mål Propósito Enda Mål Propósito Någonstans ¿Algún lado? ¿Nogonstans? ¿Algún lado? Svan Cisne Svan Cisne Vot Mojado Vot Mojado Shug Ladrón Shug Ladrón Bedöma Juez Bedöma Juez Synd Lastima Synd Lastima Baka Hornear Baka Hornear Färsk Fresco Färsk Fresco Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Plötslig Repentino Plötslig Repentino Andas Respirar Andas Respirar Yerod Yerod Asesorar Yerod Asesorar Klug Sabio Klug Sabio Mynt Mynt Acuñar Mynt Acuñar Klaskompis Compañera de clases Klaskompis Compañera de clases Herr 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 Señor Känguru Kanguro Känguru Kanguro Redan 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 Ya Fortsätta Fortsätta Continuar Plötslig Plötslig Repentino Andas 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 Respirar Yerod Yerod Asesorar Klug Klug Sabio Mynt Mynt Acuñar Klaskompis Klaskompis Compañera de clases Herr Herr Señor Känguru 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 Redan 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 Ya Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Plötslig Plötslig Repentino Plötslig Repentino Andas Respirar Andas Respirar Yerod Asesorar Yerod Asesorar 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 Klug Sabio Klug Sabio Sabio herr, señor shanguru, kanguro redan, ya tak, techo girig, codicioso titel, titulo titel, titulo nogonsin, siempre café gong pasillo medlan miembro bageri panadería visdom sabiduria lugna calma lugna calma tak tak techo girig girig codicioso titel titel titulo nogonsin nogonsin siempre café 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 gong pasillo medlan 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 miembro bageri 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 panadería panadería visdom 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 sabiduria lugna 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 calma tal si tu has che ta techo ¿Nogón sin? Siempre. Café. 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 Gón. Pasillo. Gón. Pasillo. Médlán. Miembro. Médlán. Miembro. Bógeri. Panadería. Bógeri. Panadería. Vistum. Sabiduría. Vistum. Sabiduría. Lugna. Calma. Lugna. Calma. Nervös. Nervioso. Nervös. Nervioso. Veg. Pared. Veg. Pared. Ljus. Brillante. Ljus. Brillante. Verka. Parecer. Verka. Parecer. Fenglse. 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 Prisión. Betig satta. Tarifa. Betig satta. Tarifa. Coxa. Cruzar. Coxa. Cruzar. Faktum. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Upscatta. Apreciar. Upscatta. Apreciar. Anka. Pato. Anka. Pato. Nervös. Nervös. Nervioso. Veg. Veg. Pared. Ljus. Ljus. Brillante. Verka. Verka. Parecer. Fänglse. Fänglse. Prisión. Betig satta. Betig satta. Tarifa. Coxa. Coxa. Cruzar. Faktum. Faktum. Hecho. Upscatta. 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 Apreciar. Anka. Anka. Pato. Nervös. 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 Vägg. Vägg. Pared. Vägg. Pared. Ljus. Brillante. Ljus. Brillante. Verka. Parecer. Verka. Parecer. Fänglse. Prisión. Fänglse. Prisión. Betig satta. Tarifa. Betig satta. Tarifa. Coxa. Cruzar. Coxa. Cruzar. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Upscatta. Apreciar. Upscatta. Apreciar. Anka. Pato. Anka. Pato. Pistul. Pistola. Pistul. Pistola. Flagga. Bandera. Flagga. Bandera. Osykt. Opinión. Osykt. Opinión. Snappt. Con rapidez. Snappt. Con rapidez. Säkert. Ciertamente. Säkert. Ciertamente. Klejka. Escotilla. Klejka. Escotilla. Borimästere. Alkalde. Borimästere. Alkalde. Klocka. Klocka. Campana. Klocka. Campana. Schäma bort. Mimar. Schäma bort. Mimar. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. Pistol. 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 Pistola. Flagga. 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 Bandera. Osykt. Osykt. Opinión. Snappt. Snappt. Säkert. Rapidez. Säkert. Säkert. Ciertamente. Klejka. Klejka. Escotilla. Borimästere. Borimästere. Alkalde. Klocka. Klocka. Campana. Schäma bort. Schäma bort. Schäma bort. Mimar. Vinna. Vinna. Ganar. Pistol. Pistola. Pistol. Pistola. Flagga. Flagga. Bandera. Flagga. Bandera. Osykt. Opinión. Osykt. Opinión. Snappt. Con rapidez. Snappt. Con rapidez. Seket. 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 Ciertamente. Klejka. Escotilla. Klejka. Escotilla. Borimästere. Alkalde. Alkalde. Borgmästare. Alkalde. Klocka. Campana. Klocka. Campana. Schäma bort. Mimar. Schäma bort. Mimar. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. Förutom. Además. Förutom. Además. Gardin. Cortina. Gardin. Cortina. Fotboll. 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 Lögn. Mentira. Lögn. Mentira. Ankonge. Hanadon. Ankonge. Hanadon. Hjälm. Kasko. Hjälm. Kasko. Skydda. Proteger. Skydda. Proteger. Rosa. Rosado. Rosa. Rosado. Helst. En cualquier momento. Helst. En cualquier momento. Påverka. Afectar. Påverka. Afectar. Förutom. Förutom. Además. Gardin. Gardin. Cortina. Fotboll. 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 Lögn. Lögn. Mentira. Mäntira. Ankonge. 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 Anabon. Hjälm. Hjälm. Kasko. Skydda. Skydda. Proteger. Proteger. Rosa. Rosado. Helst. Helst. En cualquier momento. Poverka. Poverka. Afectar. Förutom. Además. Förutom. Además. Gardin. Cortina. Gardin. Cortina. Fotboll. 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 Lögn. Mentira. Lögn. Mentira. Ankonge. Hanabon. Ankonge. Hanabon. Hanabon. Hjälm. Casco. Hjälm. Casco. Skydda. Proteger. Skydda. Proteger. Rosa. Rosado. Rosa. Rosado. Helst. En cualquier momento. Helst. En cualquier momento. Poverka. Afectar. Poverka. Afectar. 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 Afectar.